Y lamento mucho que escuche la cuya, que escuche la gente y no salga a recibirlo, pero ahorita le voy a notificar de esto y notificaremos también al Sender Free Nacional y al Sender Free Estatal de cuál es la situación. La situación es que como ciudadanos a nosotros no nos hicieron caso, hicieron lo que siempre ha hecho el PRI, lo que ha acostumbrado, poner un candidato de edad, no lo que el pueblo pide, no lo que el pueblo quiere. Y por eso no estamos de acuerdo y por eso hoy estamos estudiando el PRI. Yo he sido friista desde los 17 años, tengo 53 años y hasta hoy estoy en Barcelona. Sin necesidad de presencia ni nada, he militado en el PRI, pero hasta hoy estudiando, porque no estoy de acuerdo con lo que está en Barcelona. Yo traigo que el día del vicepresidente de la Colonia Santa Cruz, de la misma forma que el presidente del partido, Miguel Ángel de Agales, el anterior Eduardo Coyo Pasa, igual a Benito Bravo, nunca se tomó la molestia de agarrar un oficio invitando a invitarme para los eventos de mi partido. 15 años militando fielmente. Ahora sí que siempre he militado en el PRI, en ningún partido yo existí, nací en el PRI y fui leal al PRI, pero es vergonzoso y triste cuando se hace candado, cuando se desprecia. Y yo soy de las personas de las frases bajas, muy pobre y tengo dignidad y vengo a dar la cara. Renuncio al partido de la Comunicación Nacional. ¡Ahora! 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 Gracias.